Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a My Personal Glow. Yo soy Ruth y en el video de hoy estaré revisando para ti ese famoso producto que lanzó la Neige en el verano que fue el Cream Skin Refiner. Si quieres conocer mi opinión acerca de este producto y de las dos versiones del producto que tengo que son la versión Mist y la versión Pat, te invito a ver el video. Bueno, el Cream Skin Refiner es un producto novedoso que lanzó la marca la Neige en este verano y que según ellos es la mezcla entre un tónico y una crema. Tan ligero como un tónico, pero tan hidratante como una crema. Realmente todo en él es peculiar. El nombre Cream Skin Refiner tiene dos categorías de producto, casi tres categorías de producto. Crema, y pienso que crema porque es bastante hidratante, es profundamente hidratante. Skin, pues es un término utilizado en K-Beauty para hablarnos del tónico, de esa primera capa que es como la piel misma con la cual comenzamos nuestra rutina de cuidado de la piel. Y Refiner o refinador significa que es capaz de mejorar y pienso que tenga que ver con la capacidad del producto para mejorar la salud de la barrera de nuestra piel. La capacidad de la barrera para mantenerse hidratada y no solo para estar hidratada, sino para mantenerse hidratada porque no pierda la hidratación. No haya pérdida transepidérmica de agua. Una de las cosas que ha hecho este producto famoso es su textura o la tecnología utilizada para lograr esta textura que es un producto en el que podamos tener ambas cosas, la frescura y la ligereza de un tónico y la hidratación de una crema. La tecnología utilizada en estos productos, en los productos de esta línea del Cream Skin, es el resultado de un trabajo de 19 años de investigación de la Neige y es la Cream Blending Technology, que es la tecnología que les permitió a ellos lograr esta textura única en un mismo producto. Esa es una de las cosas que hace a este producto peculiar. Pero si alguien nos hablara de un producto que tiene tal textura, creo que lo primero que nos vendría a la cabeza sería, bueno, pues estamos en presencia de una emulsión. Que la emulsión es una crema ligera, quizás muy parecida a lo que aquí en Occidente llamamos loción, pero no se trata de una emulsión porque en cuanto a textura, este producto es mucho más acuoso que una emulsión. Y si pensamos también en cómo usarlo, pues entonces tampoco, porque la emulsión la utilizaríamos ya casi al final de la rutina del cuidado de la piel, antes del hidratante y después de todos los tratamientos de los sueros y los tratamientos que pusiéramos. Y en el caso del Cream Skin, la Neige dice que debemos ponerlo al inicio de la rutina. Quiere decir que debemos usarlo en lugar del tónico, es al inicio, inicio de rutina. Así que tampoco coincide con una emulsión. Así que estamos en presencia de un producto único que se usa, que parece que es más ligero que una emulsión, pero tan hidratante como una crema. Y la segunda cosa que lo hace peculiar es el ingrediente estrella que es el agua de hojas de té blanco. La hoja de té blanco no es más que el té verde modificado, la hoja de té verde modificado. Es de conocimiento público que la Neige es propiedad de Amore Pacific y Amore Pacific tiene jardines privados de donde cultiva el té verde que utiliza en sus productos. En las líneas de productos es uno de los ingredientes que más Amore Pacific utiliza. Y en el caso de este producto, esto fue cultivado a la sombra. Y pienso que fue cultivado a la sombra porque cuando la fotosíntesis y la producción de clorofila se ven interrumpidas por causa de la ausencia de luz solar, entonces las hojas de la planta se tornan blanquecinas y pálidas. Y pienso que fue la manera en que la Neige logró cambiar las hojas, que las hojas de té verde se volvieran blancas. La hoja de té blanco se extrae mediante un proceso de elaboración en frío una gota a la vez. O sea que es de una forma muy lenta se sacó el agua de esta hoja de té blanco. Y el objetivo es que mantenga la mayor cantidad de aminoácidos. Según la Neige, la hoja de té blanco tiene un 150% más de aminoácidos que la hoja de té verde. Así que aumentó la concentración de aminoácidos o la cantidad de aminoácidos en este producto. ¿Y eso por qué es importante? Bueno, pues porque estamos en presencia de un producto que como dije anteriormente es tónico y crema. Tiene la hidratación de una crema y cómo lograr un producto tan líquido la hidratación de una crema. Y una de las cosas que lo hace lograr además de esta tecnología que utilizaron es la presencia, la alta presencia de aminoácidos en el té blanco, en la hoja de té blanco. Y los aminoácidos, ya les he dicho, si no son nuevos en el canal, ya les he dicho muchas veces que los aminoácidos son factores de hidratación natural porque son capaces de unir mucha agua y también fortalecen la barrera para que no haya pérdida transepidérmica de agua. Entonces, esa alta cantidad de aminoácidos en el té blanco hacen también que este producto sea muy, muy hidratante. Ahora bien, ¿cómo usar el Cream Skin Refiner? Bueno, la primera tonic... Bueno, la primera manera en que podemos usarlo según la Neige es la más obvia y es como un tónico. Ese producto que ponemos al inicio de nuestra rutina para que balancee el pH de nuestra piel y a la vez nos dé un toque, un chute de hidratación. La segunda manera en que podemos utilizar este producto es como un mist. Y ya yo me ahorro esa parte porque lo tengo en formato mist. Pero él dice que podemos usarlo como mist llevándolo a una botella de spray. ¿Qué sucede? Que si no tenemos la botella adecuada, podemos perder mucho producto y entonces yo prefiero usar este que ya fue un mist o un dispensador que fue fabricado para este producto teniendo en cuenta la densidad de este líquido. Entonces, es por esto que no me quise arriesgar y de todos modos pensé que era la forma más agradable y en que puedo hacer rendir más este producto comprando la versión mist. Pero sí, ¿no te parece? Si no tienes mi... Si no concuerdas conmigo, puedes tener la versión normal y bueno, envasarlo en una botellita de spray y ya tienes el mist que puedes usarlo como tónico, que puedes ponértelo cuando necesites hidratarte o para lograr ese efecto glow luego que te has maquillado para realizar... para sellar el maquillaje. Déjame hacerme un... Así nos dejaría el efecto glow que no, como digo siempre, que no tiene que ver con brillo de grasa, sino con una piel natural hidratada. Y la otra forma de utilizar este producto es empapando de tónico los algodones y ponerlo en las áreas secas que tengamos en el rostro. También para ese fin, Laneige creó esta versión que son los pads de este mismo producto y nos permite ponerlo en el rostro. Ya yo les hablé más de este producto cuando hice la reseña de los pads que tengo. El vídeo lo voy a dejar aquí en la descripción, el link al vídeo. Y ven, es un algodón empapado del tónico y que ponemos en áreas de nuestro rostro que querramos hidratar o si queremos simplemente ponerlo como mascarilla en todo el rostro. Es un producto muy, muy agradable, muy hidratante. Y esta versión o este formato, Laneige aconseja que lo usemos en la noche porque realmente hidrata. Entonces, en la noche es cuando ponemos esos productos que son más ricos para que no interfiera con el maquillaje y también en la noche para que trabajen durante la noche en nuestra piel y las restauren. Entonces, este producto o este formato del producto, Laneige lo diseñó para ser usado en la noche. El mist, cuando querramos, el formato de tónico en la botella de tónico por el día y el formato pad por las noches. Esto me encanta para el cuello, para hidratar. Voy a hacer lo mismo que hice en el vídeo, pasar el pad por las manos para que vean luego cómo, qué brillo queda después de usar este producto. Entonces, ¿cuál fue mi experiencia con el Cream Skin Refiner de Laneige? Bueno, me agrada mucho. Es un producto realmente muy hidratante. Pero tengo que decir que en mi piel seca y madura, no creo que sea un producto para sustituir la crema. No, no puede sustituir el hidratante. Es un tónico, es un tónico muy hidratante como otros tónicos que les he mostrado aquí en el canal. O quizás un poquito más por esa dualidad de ser también crema. Pero no es algo que puedas ponerte en muchas capas. Y hay veces que la piel seca necesita un poquito más de hidratación. Además de que la piel madura, mi piel es una piel madura y yo quiero poner otras cosas en mi piel. Quiero poner péctidos, quiero poner antioxidantes, aunque esto es un producto que viene de té verde. Así que es rico en antioxidantes. Pero quiero poner antioxidantes, quiero poner vitamina C o en la noche quiero poner retinol. Así que no creo que sea un producto con el cual yo me pueda quedar solamente con él. En ese caso, quizás me sustituye otros productos. Un ácido hialurónico no lo tengo que poner o no tengo que poner cualquier otro producto. La niacinamida que también uso para hidratar. Quizás no la tenga que poner, pero no puedo sustituir del todo mi rutina. De que me limpio, me paso mi pack esfoliante, me pongo el cream skin y termino la rutina. No, no puedo hacerlo así. Por lo que les digo, un solo producto no es capaz de dar todo lo que mi piel necesita. Pero de todos modos no puedo poner demasiadas capas del producto porque se vuelve pegajoso. Entonces, dos capas, tres cuando más y tengo que poner la hidratante. En segundo lugar, este producto no sustituye a la crema, a la hidratante porque no tiene la capacidad oclusiva que tiene una crema. Y me atrevo a afirmar esto porque quien lo diseñó, lo diseñó como tónico. Y el tónico está al inicio de la rutina y no debe ser oclusivo porque entonces el resto de productos que ponemos sobre él no penetran. Entonces, la hidratante sí y se pone al final porque tiene ingredientes que crean una capa, una barrera para impedir que la hidratación que hemos puesto durante la rutina se pierda. Entonces, por esas dos razones, no creo, una, que tengo que poner más ingredientes activos en mi piel, dos, que no es oclusivo. De lo contrario, no hubiera sido diseñado como tónico. La Neige nos dice que se debe poner al inicio de la rutina, así que al principio de la rutina, así que este producto no es oclusivo. Aunque sea tan hidratante como una crema, no es una crema, no es oclusivo como una crema, así que no puedo quedarme solamente con él. Esta es mi opinión. Quizás ustedes piensan, oh sí, yo me quedo con esto, me pongo protección solar y se terminó la rutina. No, en mi caso no puedo hacerlo así y no creo que sea suficiente. Quizás un día lo intente a ver, pero este producto no es oclusivo para nada. Ahora, ¿para quién funciona este producto? Bueno, en el empaque de estos productos dice que es para piel seca. Sin embargo, entré a la página web de la Neige USA y dice que es para piel normal a seca. Entonces, pienso que puede funcionar para acá, para todo tipo de piel, menos para piel grasa o la piel grasa con mucho cuidado. Por eso, porque tiene algo que puede tornarse demasiado rico en una piel grasa. Pero pienso que cada cual puede experimentar y ver de qué manera le funciona, cómo introduce este producto en su rutina y de qué manera su piel responde. Porque la particularidad de cada piel no la podemos pasar por alto. Cada piel, el estado, no solo el tipo de piel, sino el estado en que la piel está cuando aplicamos un producto es la manera en que respondemos a ese producto y difiere de una persona a otra. Entonces, no... Pienso que puede ser utilizado por las pieles normales, por las pieles secas, pieles deshidratadas, quizás pieles mixtas y potencialmente en una piel grasa con mucho cuidado. No lo puedo afirmar, pero pudiera ser que funcione también para piel grasa. Pero piel seca, piel normal, piel mixta, piel deshidratada, pienso que pueden utilizar este producto, pueden sacarle mucho provecho a este producto. Sin embargo, la más beneficiada sería la piel deshidratada por el contenido de este producto que va a ser capaz de balancear y de reparar la barrera. Tienen que recordar que les dije que una de las promesas que tiene este producto es reparar la barrera de nuestra piel. Entonces, vamos a tener hidratación, vamos a tener reparación de nuestra barrera por el alto contenido de aminoácidos que hay en él. Entonces, es un producto fantástico, maravilloso, que me gustó mucho. Solo tengo que decir que no, porque tengo ese compromiso de ser honesta con ustedes, que esto no es una crema. Esto no va a sustituir a tu crema. Es un tónico bastante hidratante, peculiar, por esta textura que Laneige creó, un tónico peculiar, unos pads muy hidratantes, muy buenos para piel madura. No sé si se puede ver el brillo que me lo pasé los pads por las manos. Muy hidratante para quien quiera ese glow después del maquillaje, para quien quiera hidratar la piel y para quien quiera ese elevado contenido de aminoácidos, este producto es maravilloso. Bueno, hasta aquí lo que quería compartir con ustedes, mis opiniones, mi experiencia con el Cream Skin Refiner de Laneige. Así que espero, como siempre, que haya sido de utilidad la información que les he compartido. Si es así, me regalan un like y si no se han suscrito, les animo a que se suscriban al canal. Es gratis y el contenido les va a gustar si son amantes de la cosmética coreana. Como siempre, voy a dejar los links a los productos en la cajita de descripción y también les voy a dejar el cupón que me dio YesStyle, con el cual van a tener en su primera compra un 5% de descuento y en la compra futura un 2% de descuento. Me despido de ustedes, como siempre, animándoles a que no pierdan el glow y nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Hasta el próximo video.